Los grupos hidráulicos son los componentes principales de los sistemas hidráulicos. Estos equipos, compuestos principalmente por un motor, un tanque de reserva y una bomba hidráulica, pueden generar grandes cantidades de energía para accionar cilindros hidráulicos. En todo el grupo hidráulico se utilizan sensores para controlar sus variadas funciones y garantizar que funciona de forma eficaz. Los sensores pueden, por ejemplo, supervisar el nivel de fluidos en un tanque, emitir eficazmente la temperatura del líquido hidráulico y detectar la presión de forma precisa. Los sistemas tradicionales transmiten sencillas señales ON-OFF, como por ejemplo el punto más alto y el más bajo del tanque. IO-Link ofrece una alternativa a la funcionalidad ON-OFF sin aumentar los costes. Con IO-Link se transmite un valor digital real del proceso. Un sensor de presión de IFM, diseñado para 0,250 bares o 0,3625 PSI, transmite, por ejemplo, el rango de presión real. Esto significa que no es necesario ningún escalado o cálculo para convertir las unidades. Además, los maestros IO-Link se instalan sobre el terreno, haciendo innecesarias múltiples tarjetas de entrada en el PLC. Con IO-Link, los procesos del grupo hidráulico pueden ser controlados y monitorizados con mayor precisión, maximizando así la efectividad de toda la instalación. IO-Link ofrece otras muchas ventajas, como por ejemplo el diagnóstico de sensores, el cambio de sensores mediante plug and play, el ajuste remoto de parámetros y los datos predictivos, que ayudan a los operarios a tomar mejores decisiones para mejorar la eficiencia de la instalación. IFM. Close to you.